Cómo están? Bienvenidos de regreso a nuestro quinto video tutorial de nuestro curso de Strat 2 y sería el segundo video del módulo 2. Vamos a continuar con los action mapping. En este bloque vamos a ver el uso de anotaciones. El ejemplo 3. Lo primero que tenemos que tener configurado sería el plugins, el componente de convención de Strat 2. Esta dependencia se tiene que agregar en el POM XML. Entonces acá como nueva dependencia es necesario agregar el Strat 2 Convention Plugins. Utilizando siempre la misma versión de Strat. De Strat 2.5. Entonces acá vamos a revisar el Strat.qml. Lo primero es modificar la ubicación donde están nuestras vistas. Y por defecto el componente convención o convention de Strat 2 va a ubicar las vistas en otro directorio. En el directorio o pad content. Entonces acá lo que hacemos es modificar para que nuestras vistas estén dentro de webinf views. Eso es lo primero. Lo segundo acá tenemos, tenemos un package Hola Mundo bien similar al anterior con su namespace, primer nivel de la URL y que hereda de la configuración por defecto Strat. Y acá tenemos una acción que va a ejecutar por defecto en la URL Hola Mundo. Si se fijan acá no hay ninguna acción definida con XML ya que está todo a través del uso de anotaciones, a través del componente de convención. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos el ejemplo Action. Si se fijan acá ya tenemos la primera anotación hace referencia a Netspace Hola Mundo. Luego tenemos por cada método Action se va a mapear a través de la anotación Action con el nombre de la ruta. El nombre de la acción también corresponde al nombre de la ruta URL. Entonces acá este método se va a invocar con la ruta Hola Mundo. Lo mismo Strat2 y así con cada uno de ellos. Entonces acá básicamente usamos anotaciones para mapear. Y por supuesto tenemos que importar estas anotaciones del componente convention de Strat2. También podemos usar result a través de este API convention. Usamos la anotación result para poder definir a través del atributo location el nombre de la vista a cargar. Acá lo estamos haciendo de forma explícita. De forma automática como se configuró acá el resultpad en WebInfViews. De forma automática va a buscar el nombre de la vista que corresponde también al mismo nombre de la acción a la ruta configurada en WebInfViews. Entonces por cada acción la vista va a corresponder también al nombre de la ruta. Y por eso es convención ya que acá es más convención por sobre la configuración. Entonces opcionalmente podemos cambiar esa convención o configuración con otro nombre de vista. Para el ejemplo usamos la misma pero podría ser otra. Entonces a través de la anotación result podemos variar o cambiar esa convención o esa vista que por defecto equivale justamente al nombre de la ruta. Y eso sería. Es bastante simple. Acá obviamente se nota que nuestro Strat.xml es bastante más simple, más sencillo. Y todo pasa al uso de anotaciones en la clase de acción o controlador. Si lo ejecutamos el resultado va a ser. Vamos a hacer un maven clean en run as. Luego run as. Un maven install. Y vamos en maven. Clic derecho en maven. Add the project. Lo que vamos a actualizar. Ok. Antes de ejecutar. Y ahora podemos ejecutar el proyecto en Tomcat. Bien. Y acá lo tenemos. Funciona exactamente igual que los ejemplos anteriores. Pero acá usando anotaciones. Y por último, si se fijan acá, veamos que en Strat.xml, en el Package y Namespace o la Mundo, ejecuta una acción por defecto. Acá, cuando se invoca el primer nivel de URL sin especificar el método de acción. Bien. Entonces acá, por ejemplo, si nos vamos a HolaMundo, con Slash, automáticamente ejecuta Strat2, que sería el por defecto que está configurado en el Strat.xml. Bien. Bien. Quedamos hasta acá. Y continuamos en el siguiente video con el uso de request parameter. Es decir, cómo capturar o recibir parámetros entre el request en la clase Action. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.